Ella es menor, él es normal, y lo que está haciendo es un pecado mortal Ella se quedó, sin boda ni arroz, y al novio la agarraron entre muchos más que los piden Lo está golpeando todo el tiempo, lo vuelve a volver a golpear Nos sigue pegando abajo Gracias por ver el video